El clima de conflictividad que nosotros rechazamos y lo hacemos categóricamente expresiones violentas o foquistas del mismo, pero no se puede ser miope ni se puede ser sordo ante un reclamo que existe en nuestro pueblo, ante un reclamo que habla de seguridad, ante un reclamo que habla de abastecimiento, ante un reclamo que habla del costo de la vida, ante un reclamo que tiene titulares como el que vimos en estos días en un periódico de circulación nacional de la regulación de las compras en Pedeval de una vez por semana, ante un reclamo que sabe que las devaluaciones de Bolívar siguen, ante un reclamo que tiene una expresión social. Ante esto, la oleada represiva del Estado ha sido como intentar apagar un incendio con un bidón de gasolina, allanamiento sin orden, sobrevuelo de aviones militares y despliegue del ejército en Estados venezolanos. La verdad, que aquí se cita la verdad, no puede ser la verdad de una parcialidad del país, no puede ser la verdad que complazca a los poderosos, no puede ser la verdad de la sordera, no puede ser la verdad que oculte que el joven Basild Acosta murió producto de una bala que disparaba el Sevin, no puede ser la verdad que oculte que Juancho, un militante de esos colectivos sociales que habla la diputada de Caos, fue asesinado por una bala que disparó el Sevin. Esa verdad que no puede ocultar que Robert Redman murió horas después de enchacado por una bala de grupos irregulares. Esa verdad que no puede ocultar que la joven Geraldine Moreno del Estado Carabobo, y vean esta cara, murió producto de desperdigonazos disparados a su rostro a quemarropa. Una verdad que no puede ocultar lo que está pasando en nuestro país. Esta es la cara de Geraldine, la cara de alguien que fue disparado con perdigones a quemarropas por la guardia. Entonces no se trata nada más de satanizar la expresión de la violencia que nosotros recriminamos, que cobró la vida de Elvis Durán por poner una guaya de poste a poste, porque la política no puede ser irracional, porque nosotros no podemos justificar que mueran venezolanos en nombre de la política, pero tampoco podemos permitir que en el seno del foro político por excelencia, que es la Asamblea Nacional, entonces solo digamos una parte de la historia. Que los que antes eran de izquierda, que los que antes hablaban desde el comunismo y desde el socialismo, quienes enarbolaban la bandera de los derechos humanos, hoy se hagan los locos ante los excesos de los organismos de seguridad. Que los que antes hacían comités de derechos humanos, organizaban familiares, como mi familia, que estuvo preso en el cuartel San Carlos, hoy en día, entonces se hagan los locos ante las cosas que suceden. Porque no se justifica, por más que se tranque una calle o se tire una piedra, que un chamo lo agarren y leen una golpiza entre varios funcionarios de la guardia. Porque no se justifica que en una detención, que va a ir a parar los tribunales sin comunique a los jóvenes y no se le dé información a sus familiares y a sus allegados. Porque no se justifica que los organismos del Estado, que tienen constitucionalmente la potestad del uso diferenciado de la fuerza para contener manifestaciones públicas, disparen bombas lacrimógenas al rostro de los jóvenes, como el joven Tejada, que perdió un ojo por una lacrimógena disparada de frente. Porque no se puede justificar entonces que la lucha política en nuestro país llegue a niveles donde el debate lo demos encima de las tumbas de nuestro muerto. Nosotros no estamos dispuestos a llegar hasta allá. Nosotros no estamos dispuestos tampoco a que se hable de paz, pero se tible de fascistas los que piensan distinto. No estamos dispuestos tampoco a que se hable de diálogo, pero solo nos convoquen a actos políticos. No estamos dispuestos a que se nos tible de asesino a una gran mayoría de venezolanos que creemos que hay una Venezuela distinta que se puede construir. Una Venezuela que parte del reconocimiento. Que parte de entender que aunque pensemos distinto, que aunque militemos en todas las distintas, somos venezolanos. Una Venezuela que no puede justificar el uso de la violencia como expresión política. Pero una Venezuela que tampoco puede ser ciega ante el uso de los organismos del Estado. Los extremos se retroalimentan. Y en la medida que de los extremos del Estado se alimenta la represión, hay extremos que alimentan el foquismo. Ambos extremos le hacen daño a este país. Ambos extremos terminan aislando la razón. Porque valiente no es ni el que dispara más, ni el que lanza más perdigones, ni el que lanza más lacrimógenas. Valiente no es el que lanza más piedras o quemó más cosas. Valiente es el que con la fuerza de sus ideas, con la fuerza de su convicción, convence al otro de sumarse a su lucha. Los tiempos que vive Venezuela nos obliga a tener altura en el debate político. Nos obliga a dejar de lado los adjetivos y los peyorativos. Pero también nos obliga a reconocer que existe un problema. Que existe un problema social, un problema económico, un problema de reconocimiento. Y lo peor que pueden hacer los poderosos es no reconocerlo y solo mandar al aparato represivo. Porque eso solo multiplica la protesta. Muchísimas gracias. Hay que reconocer que la violencia se desató el 11 de abril lo desataron la derecha opositora. Que la violencia comenzó el 15 de abril cuando ganó el presidente Nicolás Maduro la elección y fueron 11 muertos. Que la violencia la desató el 12 de febrero los sectores violentos que hablaban de salida en el país. Esa es la violencia. Por ahí comenzó la violencia. Tiene la palabra el diputado Robert Serra. Buenas noches, ciudadano vicepresidente. Buenas noches, colegas parlamentarios. Lo primero que nosotros debemos partir es por recordar el espíritu de este debate que es una convocatoria a la paz. Y el diputado que me antecedió, comprometido absolutamente con los sectores radicales de este país, con los violentos guarimberos que convocan a cerrar calles, con los fascistas que hoy colocan guayas, producto de un tipo que se le ocurrió convocar vía Twitter a que se colocaran guayas de un metro ochenta y que ya han acabado con la vida de venezolanos. Pero que incluso cuando la justicia venezolana llegó a la puerta de su casa, salió con un fusil. Y no es de ningún colectivo, diputado. Porque aquí se habla de los colectivos. Pero aquí hay que empezar por ubicarse. Cuando nosotros manifestamos algún efecto sintomático de una fiebre, lo primero que hay que ubicar es la causa. Y el diputado no reconoce, por ejemplo, que los convocantes, una de las principales convocantes de la violencia, desde el 12 de febrero, está sentada justo a su lado en esa fracción. Lo primero que debe hacer el diputado es desmarcarse de esa colega que hoy no es digna de encontrarse en el Parlamento Nacional en nombre de los venezolanos que creyeron en ella.